Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Me haces tanto bien. De amistades peligrosas. Empecemos. Esta canción parece ser una expresión apasionada de amor y deseo hacia una persona. El cantante describe cómo se siente atraído y fascinado por su pareja, aunque también advierte sobre el peligro que representa esta atracción intensa. En los versos iniciales, el cantante menciona la prohibición de tocar debido al peligro de muerte. También hace referencia a la presencia de «tibias y calavera», lo que podría sugerir una connotación de peligro o misterio. La canción continúa hablando sobre la intensidad de los sentimientos hacia la persona amada, cómo le quema con la punta de sus dedos y le hace sudar. Describe cómo su piel reacciona al toque de la otra persona y cómo la pasión los lleva a ir más allá en su relación. El estribillo de «na, na, 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 na», parece ser una expresión de placer y satisfacción, como si el cantante no pudiera encontrar palabras para describir lo que siente. Además, la canción habla sobre la confianza mutua entre ambos y cómo se entregan el uno al otro sin miedo. También hace referencia a mantener la «hoguera», de la pasión y el deseo ardiente entre ellos. En general, la canción parece ser una expresión apasionada y ardiente de amor y deseo hacia la persona amada, con un enfoque en la intensidad de los sentimientos y la conexión física entre ambos. Fin.